Música Nosotros somos docentes de la Universidad de Buenos Aires y hoy estamos acá en la feria del libro para mostrar al público en general una actividad de divulgación donde contamos cómo se trabaja una de las líneas de investigación que se trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y la técnica que usamos que es el cultivo en hidroponía. Lo que queremos contar hoy tiene que ver con mostrar algo más accesible para la gente y bajar un poco de la esfera de lo científico y de lo que nosotros hacemos a la vida real o cotidiana de la gente. Un poco lo que les vamos a mostrar hoy a las personas que se acerquen es cuáles son los pasos, simples pasos, de cómo pueden hacer el cultivo en hidroponía en sus casas y también vamos a contarles cómo nosotros usamos esta metodología para contestarnos preguntas de proyectos de investigación. Les vamos a mostrar cómo se germinan las semillas, se obtienen las plántulas, después de esas plántulas se ponen en un sistema con burbujeo, con solución nutritiva y con condiciones controladas de temperatura, humedad y luz. Nosotros hoy no pudimos traer, pero tenemos luz que suplementa esta cantidad de luz porque no alcanza. Nosotros en la vida real y afuera hay aproximadamente en un día despejado 1200 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz y nosotros apenas logramos simular 200. Entonces con eso ya la planta reacciona y funciona. Entonces si vos podés tener eso en tu casa, podés tener un cultivo de hidroponía y consumir tu propio alimento. ¡Suscríbete al canal!